Fps es con bajones Ghost Ahí está, es todo el mapa de verdad Todo el mapa No es apartado, es todo el mapa Ahí está el estadio, todo Hospital, aeropuerto Superstore Todo Enter Vamos a agarrarlo Al Gulek La M4 Uh, estas caídas son buenas Uh, la mochila está en el juego Qué cuarzo mejor, bicho O sea, lo que te puede encontrar son Puto Si me mata con franco, puto Un vistazo Un vistazo Co. Let's